Colombia Humana avaló en Risaral la candidatura del hermano de alias Macaco. Se trata de Roberto Jiménez Naranjo, hermano del ex jefe paramilitar y candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, quien a través de una carta recibió respaldo de dirigentes de Colombia Humana en el municipio. El documento aparece firmado por Francisco Javier Castaño Botero y es remitido a la dirigencia departamental del partido ASIC, que avaló inicialmente al candidato en cuestión. En la carta a Castaño Botero le informa al presidente de esa colectividad que él y los integrantes de la Colombia Humana respaldarán a Roberto Jiménez Naranjo en su aspiración a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Jiménez Naranjo, quien ya tiene trayectoria como líder político en la zona, es hermano de Carlos Mario Jiménez Naranjo, más conocido como Macaco, ex comandante del bloque central Bolívar de las autodefensas unidas de Colombia, AUC. Durante su trayectoria política, Roberto Jiménez ha insistido en que no tiene ninguna relación con los delitos de su hermano, que es él quien debe responder ante la justicia y sus víctimas y que, por lo tanto, no se puede condenar su actividad política por dicha relación familiar. Defenderé a mi hermano y lo acompañaré en todos los procesos. Hoy la vida me está dando otra oportunidad. Creo que es la última. Es mi intención de ser el alcalde de esta ciudad. Y mi hermano también anda en un proceso después de 18 años de estar en la cárcel. De una segunda oportunidad de vida y creo que hoy tiene la posibilidad de llegar a la JEP a dar su versión. Dijo en un evento de campaña. Llegó al consejo de dos quebradas en el año 2000 avalado por el Partido Liberal y repitió en el siguiente periodo con la votación más alta del municipio. Además, en esa oportunidad fue elegido como presidente de la corporación. Ahora intenta llegar a la alcaldía con el mensaje con carácter para transformar. Lo que más llama la atención del respaldo que le entregó Colombia Humana es que en 2018 el entonces senador y candidato Gustavo Petro criticó a su contendor Iván Duque por contar con el apoyo de Jiménez Naranjo. Invito a Iván Duque a rechazar el apoyo que le da el hermano de alias Macaco, jefe paramilitar, dijo entonces. Por ahora el mandatario no se ha pronunciado sobre el reciente aval.